Nos encontramos aquí para presentar el nuevo entrenador del Club Deportivo Lugo, Íñigo Vélez. Evidentemente, ya después de haberlo anunciado ayer, entiendo que ya seguisteis un poco la trayectoria de él, tanto como jugador como entrenador. Creemos que a día de hoy tiene el perfil ideal para el reto que debemos afrontar. Es un reto complejo, difícil, pero no imposible. Estamos convencidos que tenemos tiempo y herramientas necesarias para llegar a la meta que buscamos y llevamos trabajando en ello toda la temporada. Y la verdad es que se nos fue complicando jornada a jornada. Íñigo es un hombre de fútbol y cuenta con una importante trayectoria a nivel futbolístico. Estuvo en el Eibar, en el Numancia, en el Atlético Bilbao, el Jerez también. Y también como entrenador, hay que resaltar el éxito de conseguir el ascenso de la Moribieta cuando fue la fase de ascenso en Badajoz. Que contra todo pronóstico, pues él consiguió vencer al Badajoz, o sea, la Moribieta consiguió vencer al Badajoz. Y hacer de ahí un ascenso totalmente inesperado, pues era el club con menos recursos y el más humilde. Y realmente ahí está uno de sus principales logros. Bueno, también tiene experiencia en segunda división, porque la siguiente temporada entrenó a la Moribieta. Y realmente, bueno, pues entendemos que Íñigo, tanto por su convencimiento como por su conocimiento de la plantilla, va a ser capaz de hacer una gran labor aquí en el Club Deportivo Lugo. Es un reto difícil, pero él tomó el testigo para llevarlo adelante. Estaba convencido que se puede sacar, que trabajando y con el equipo que tenemos, tanto técnico como de jugadores, como todo lo que ya, por decir así, ya pudo observar esta mañana, vio que la plantilla está viva, que no baja la guardia y que quiere más. Con lo cual, bueno, pues eso, un poco toda la ilusión que traía, aún se la refuerza más después de lo visto en el entrenamiento de hoy. Evidentemente, para sacar esto adelante, bueno, hay muchos elementos que están envueltos. Y uno de los principales es el apoyo de la afición. Desde aquí, bueno, agradecer y dar encomio por el gran ambiente que tuvimos la jornada pasada. La verdad es que hubo un ambiente espectacular. Y si somos capaces de repetir ese nivel de apoyo, ese nivel de ánimo a los jugadores cuando están en el terreno de juego, sin duda va a ser el plus de esa fuerza que necesitarán para conseguir el resultado y de ahí las victorias. Con lo cual, entendemos que si todos vamos a una, como club, como afición, como todo el entorno, será ese a más que necesitamos para reforzar el trabajo que viene a hacer Íñigo aquí. Realmente, yo poco más. Decir que confiamos plenamente en él. Él demostró desde el primer momento que empezamos las conversaciones una pasión y una ilusión y un convencimiento brutal para venir aquí. Vamos, lo valoró, evidentemente, pero sabe que hay posibilidades y asumió el reto. Y, de hecho, en cuanto se le dio el ok verbal a la contratación, ya cogió el coche y viajó ayer para aquí para reunirse con el cuerpo técnico a última hora de la tarde. Y, de hecho, estuvieron trabajando hasta estas horas porque, bueno, no se puede perder tiempo. Tenemos el partido de victoria. Y, bueno, él está superilusionado. Viene con él muy seshurtado. Es un exjugador de la cantera del español y que jugó también en segunda y en primera división en equipos como el Girona, en el Español, en el Granada, en el... Estuvo también en Grecia, en el Paratenaikos, ¿no? O sea, o Olimpiakos. Vale. También tiene experiencia tanto a nivel futbolístico como a nivel de entrenador en diferentes categorías. Con lo cual va a ser su gran apoyo porque es su persona de confianza y poco más. O sea, a partir de ahí le doy el paso a Íñigo y mucha suerte en el reto. Muchas gracias. Nada. Buenos días a todos y comentadme lo que queráis, ¿no? Vamos con preguntas cuando quieras, Emilio. Sí. Bueno, Diego, buenos días. ¿Cómo fue la primera toma de contacto con la plantilla esta mañana, en tu primera sesión? ¿Qué le dijiste a los futbolistas? Y a nivel anímico, a nivel psicológico, ¿cómo los encontraste? Hombre, es una situación complicada en la cual yo también como jugador las he vivido, ¿no? Una situación de estar abajo y que necesitan, pues bueno, para empezar necesitan resultados para que todo salga mejor, pero es verdad que necesitan apoyo, que sepan, que esperanza, ¿no? Por así decirlo. En este momento yo sé que hay que subir el ánimo, más allá de los términos tácticos, futbolísticos. Yo creo que la plantilla me ha recibido muy bien. Creo que la plantilla sabe que ahora mismo a peor no se puede ir. Es decir, vamos a intentar mejorar, conseguir que vayamos para más arriba lo antes posible e intentar llegar a esa salvación que ahora mismo está muy lejos. Pero yo creo que la plantilla sabe que es momento de apretar, de confiar unos en los otros. Y lo que te digo, al final yo lo que les quiero transmitir es ese optimismo y ese convencimiento. ¿Cómo calificas el reto que tienes por delante? El reto me refiero a recuperar psicológicamente al equipo, lo acabas de comentar, a instaurar tu modelo dentro de los condicionantes que hay, tanto de premura como de limitaciones. No te hablo de objetivo, te hablo del reto que tienes por delante en estos momentos. Yo sé que es un reto muy complicado, yo sé que son muchos puntos de distancia. Yo estoy convencido, por eso cogí el coche en cuanto me llamó el Lugo y me vine aquí. Porque sí, porque sé que es posible, es muy complicado, lo sé, pero yo confío en ello. Pero más allá de esa salvación que sería algo increíble y sería 28 de mayo, yo vengo aquí a ganar cada partido, a intentar mejorar cada día, e intentar que el equipo se sienta cómodo, que el equipo realmente se suelte, que el equipo gane, que es una situación complicada y que con ese tipo de pasos y con ese tipo de convencimiento, estoy convencido que vamos a tener esa posibilidad de poder llegar a salvarnos. ¿Seguís la segunda con detalle? ¿Tienes idea del equipo? ¿Lo has visto jugar esta temporada? Llevo siguiendo la segunda división desde que empezó. Y al Lugo lo conozco perfectamente porque en verano estuve reunido con el Lugo y bueno, se eligió otra opción, pero siempre he seguido al Lugo, igual que otros muchos, y en este caso al Lugo lo conozco perfectamente, su plantilla y todo lo que tengo que conocer. Bueno, ¿cómo has visto a los jugadores de cara a, o cómo analizas a los jugadores de cara a poder instaurar el modelo o a qué modelo tienes que ceñir de dadas las características de la plantilla? Yo ya te digo que conozco al Lugo desde el principio, tenía una idea de cómo jugar con el Lugo y vista la plantilla que tiene. O sea, yo primero me fijo en la plantilla y luego decido la manera que jugaría, ¿no? Pero es verdad que creo que la plantilla es más que suficiente con la idea que tengo de juego. La idea que tengo de juego no es otra más que la de intensidad, apretar y a nivel de dibujos, de sistemas de juego, bueno, puede haber variaciones, pero tampoco voy a decir hoy aquí cómo tengo idea de jugar en Vitoria porque ya estaríamos dando, bueno, ventaja al rival, ¿no? Por así decirlo. Hola, Mister, muy buenas. Precisamente te estrenas, ¿eh? En tu tierra, no sé si ya es especial, además jugar en Vitoria y en Mendizorroza. Hombre, pues vine ayer y vuelvo para allí otra vez, ¿no? Está claro que sí, que Mendizorroza aparte es un campazo, pues bueno, toda la gente que conozco van a estar en ese partido. Y bueno, pues qué mejor, ¿no? Que empezar allí y ganar, ¿no? En tu propia casa y darle una vuelta a esta situación. La verdad que contento por ir a Mendizorroza, sí. Curiosamente, mirando los precedentes, el Eibar en el año 99 levantó una situación así a 12, 13 puntos. No sé si, bueno, tú no estabas allí, pero no sé si has preguntado a alguien si te recuerdas de ese año. ¿Hace cuánto pasó eso? En el 99. Sí, yo creo que conozco a algunos, sí, me suena, me suena, pero es verdad. A ver, es verdad que estas situaciones son muy complicadas y es verdad que suelen pasar. Suele pasar la del Eibar, suele pasar, no sé, situaciones en primera división que al final salen, en segunda división. Bueno, lo vemos cada día. ¿Qué es complicado? Sí. Pero yo si no tengo el convencimiento que lo podemos conseguir, no hubiese venido. Y yo creo que sí. Oye, que tenemos que... Pero es lo que he comentado hace un momento. Nuestro objetivo tiene que ser el día a día. El día a día mejorar, el ir a Vitoria con la intención de ganar y a partir de ahí ir creciendo. Porque ahora mismo estamos hablando de 12 puntos y no podemos hablar de la salvación dentro de... No, no. Vamos a seguir. Vamos a cambiar el ánimo de la plantilla, vamos a trabajar, vamos a creer y vamos a ir día a día. ¿Tienes algo con la idea de un proyecto, sea en segunda o sea en primera federación, un proyecto a medio plazo? Yo vengo con la idea de salvar el equipo en 12 semanas, lo que te he dicho. Con la idea del primer partido. Porque en el mundo del fútbol es a corto plazo lo que realmente importa, lo que realmente... Bueno, en muchas circunstancias puedes estar más tiempo o menos tiempo, pero la idea mía es la que os comento. Recuperar el ánimo de la plantilla, que crean y si ganamos van a creer más. Entonces, bueno, pues darles ese plus de confianza. ¿Qué mensaje le enviarías a la afición? Que por los impulsos que he recibido, pues tengo la sensación de que tu llegada ha despertado bastante ilusión en la afición. Hombre, pues me alegro por la afición, que le haya gustado la idea de que sea yo su entrenador. La afición, yo he visto prácticamente todos los partidos del Lugo y es lo que ha comentado el Presi ahora. El otro día contra el Zaragoza, pues el campo estaba increíble. La afición, ¿qué le vas a pedir? Yo creo que nos tiene que apoyar, nos apoya y nos va a apoyar. Yo creo que al final también es verdad que a toda la afición le tienes que dar. Y estoy convencido que, bueno, lo sé, que han intentado darle lo mejor posible, pero no salen las cosas. Bueno, yo creo que es momento de estar todos unidos. Primero el equipo y luego que la afición le consigamos enganchar. Pues de manera, pues lo que te digo, dejándonos la piel, que repito, que lo han hecho en estas 30 jornadas, pero las cosas cuando nos salen, la afición, agradecerle su apoyo, que cuando venga intente disfrutar, que nos anime y que intentaremos responder de la misma manera. Y por otro lado, comentaba el presidente, la llegada de Moisés Hortab-Burtado junto a ti. ¿Qué papel va a tener Moisés? Y por otro lado, si te acompaña alguien más. No, Moisés, bueno, fue compañero mío en español Bellino Leibar y lo que ha comentado Tino, pues al final estaba de entrenador en categorías del español, había acogido algún equipo de la zona de Cataluña y al principio de año, pues yo le comenté que me gustaría que estuviese conmigo. Entonces, cuando nos ha salido la oportunidad, viene como segundo entrenador, como ayudante mío, como hombre de confianza. Confío mucho en la labor de Moy, pero también os comento que ayer cuando llegué, el cuerpo técnico que me esperó en las oficinas me pareció increíble. Creo que realmente están por la labor, que es gente que a mí me ha acogido de muy buena manera, me he sentido muy bien tratado en todo momento y al final el cuerpo técnico lo que tenemos que hacer es facilitar a los jugadores todo lo que podamos para que rindan lo mejor posible. Y por otro lado, ¿va a ser tu primera experiencia fuera de casa, a nivel personal, a nivel vital? Entiendo que también es importante salir de tu zona de confort y una experiencia de enriquecimiento personal y laboral. Sí, es verdad que como jugador había salido de casa varias veces, pero es diferente. Ahora he tenido que salir corriendo, según me llamaron, yo ya salía para Lugo y al final nadie puede estar en casa todo el día y que te llamen los de al lado y que no te llamen, no. A mí Lugo me está dando una oportunidad de reivindicarme en esta categoría otra vez y estoy muy agradecido y bueno, al final es lo que toca en este mundo. Y por último, dentro de lo que tú puedas contar, ¿qué crees que faltó el pasado verano para que no se concretase tu fichaje? Dijiste que hayas estado reunido con el club. Eso lo tendrá que responder el presi, yo que te voy a decir. Yo hubiese estado encantado de estar aquí en verano, pero no se ha dado la circunstancia, vengo ahora, vengo ahora. Ya está, no pasa nada. Nocho. Por mi parte solo una pregunta, nada, preguntarse. Has comentado que has seguido la temporada de Lugo, que voy a preguntarte, bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado al nivel jurídico del equipo y qué crees que es lo que ha fallado y que le ha condenado a estar en la situación en la que estaba? Bueno, al final cuando vas último y no ganas partidos, pues está claro que podemos analizarlo. Todos los fallos que hay o que no han tenido suerte o que en un momento dado les han metido el gol, cuando mejor estaban. Al final yo creo que es una plantilla muy buena, competitiva, que ha demostrado, estos jugadores han demostrado lo buenos que son para la categoría. Los que han venido nuevos son jugadores muy interesantes, pero cuando un equipo va último parece que todo está mal. Y está claro. Y al final el Lugo lo ha seguido mucho y es verdad que cuando parecía que iba a salir ha vuelto a caer y ahora estamos en esa misma situación. Es una temporada complicada, es una temporada que no gusta pasar y ellos lo están pasando. Pero bueno, para eso hemos venido, para intentar darle la vuelta, darle la esperanza de que todo va a ir a mejor y que vayamos día a día para conseguir el objetivo. Pero ya te digo que ha habido momentos que en 30 partidos el Lugo lo ha hecho muy bien y otras veces no lo ha hecho tan bien. Hola. Hola. Bueno, yo quiero saber un poco cuál es la duración de tu contrato si incluye alguna clave en el caso del censo permanente. Mira, si te digo la verdad, el contrato a mí vine sin saberlo. Lo cerró continuo. Creo que al subir, o sea, al mantenerse se suma uno. Pero es que de verdad, es un tema que yo la idea que tengo es la de trabajar a día de hoy. No es algo que me preocupe por lo que os he comentado. En el mundo del fútbol puedes firmar cuatro años, irte al día siguiente, puedes firmar en tres meses y estar cuatro años. Vamos a centrarnos yo personalmente. Esos temas me dan absolutamente igual. Lo que quiero es el día a día. No sé si lo puede previsar el presidente. ¿Lo puedo? ¿Previsar? Bueno, él trae un contrato ahora, de aquí a final de temporada, y evidentemente ya están hablado opciones para la siguiente según qué escenario. O sea, que de momento lo que se puede hablar es lo que está firmado hasta final de temporada. Y quedando hace jornadas, supongo que te habrás estudiado el calentario al medillo. ¿Cuántas crees, victorias más que son necesarias para conseguirlo? No, me lo sé, pero no me lo he estudiado. Te digo de verdad que no es un tema que me esté inventando. O sea, ¿cuántas hace falta? Si gana las 12 nos salvamos. Está claro, ¿no? Pero es que no es real. Al final, a mí lo que me interesa es ganar en Vitoria, ir con todo para ganar en Vitoria. Y al final es lo que nos va a ir dando. Sé que, bueno, el partido a partido suena un tópico, pero es verdad. O sea, no me fijo en las 12 jornadas que quedan, en quiénes vienen a casa, quiénes van fuera, cuándo vamos fuera, dónde vamos fuera. El único que me interesa es ahora mismo Mendizor Roza el sábado a las seis y media. Hola, ¿cómo le convence o cómo se dejó convencer? ¿Cómo consiguió? Pues me llamaron y yo quería venir. Yo quería venir y me hubiese gustado venir antes, pero no pudo ser. Entonces yo tenía las ganas de volver a entrenar. Sé la dificultad del reto, sé la distancia que hay hasta la salvación, sé que es un reto muy complicado, pero confío en ello. Confío en que vaya a mejorar lo que ha pasado hasta ahora y que vamos a estar para salvarnos. Pero, repito, al final no me tuvieron que convencer. Yo estaba convencido de querer venir y punto. ¿Y en qué considera que tiene más que ganar y que perder acertándolo? ¿Yo? Vamos a ver, yo vengo a segunda división, a un equipo en el que lleva 11 años en segunda división, ha vivido situaciones de estas parecidas y ha salido adelante. Igual no con tanta distancia de puntos, no lo sé, no te puedo hablar. Pero yo creo que es bueno entrenar, es bueno que el Lugo se haya fijado en mí. Yo realmente en segunda división solo había estado el año pasado, el Lugo confía en mí. A mí es de agradecer y luego, pues que yo creo, creo en que las cosas pueden salir muy bien. Y por eso estoy aquí. ¿Y qué síntomas te hacen pensar, síntomas o mujeres te hacen pensar que la salvación es posible? Es que, si te digo la verdad, yo veo el Lugo, la plantilla que tenemos y yo digo, vamos a competir el día a día, vamos a ir día a día. Es que no es una cuestión de salvación, de no salvación. Yo confío en que se vaya a dar, que vamos a tener esa posibilidad de salvarnos y nos vamos a salvar. Pero es que, es lo que te comento, yo al final veo los partidos del Lugo, creo que, sí, bueno, pues ha perdido muchos partidos, no ha ganado tantos. Pero no ha sido una cosa que le hayan pasado por encima, que haya perdido 4-0, 3-0, 0-3. Son situaciones que cuando estás ahí abajo es complicado. Claro, yo como entrenador he vivido esta situación de estar ahí abajo y luego acabar arriba, mi primer año entrenando en segunda B. Y como jugador, pues también, habré vivido. Empezar mal y he vivido de todo como jugador. Pero es lo que ha comentado tu compañero de Leibar, es que al final es una dinámica que lo que no entra, lo que antes costaba mucho, igual se da. Eso también lleva mucho trabajo por detrás. Hay que trabajar, pero al final el fútbol es lo que tiene. Es cuestión de, no de suerte, sino de acierto y muchas veces, pues, lo que a veces entra muy fácil, otras veces no entra. Pero en el trato con los jugadores para tratar de convencer, ¿es posible que va a tener que ver más? ¿El aspecto mental, el aspecto motivacional, el aspecto de imprimir a los jugadores o el aspecto táctico? No, hombre, el aspecto táctico se trabaja, eso está claro. Claro, en estas situaciones tú, lo emocional es muy importante, pero el aspecto táctico hay que trabajarlo. Tú no puedes dar una charla motivacional y no trabajar nada más, y salimos y de repente ganamos. El aspecto táctico ya, por descontado, entiendo que cualquier entrenador trabaja y a día de hoy. Emocional, también. Tienen que creer, yo ya les he dicho, o sea, a peor no se puede ir, a peor no se puede ir. Y yo confío en ellos. Ahora mismo ellos están, pues, en una manera, en una situación, pues eso, de que no les ha salido nada, que soy el cuarto entrenador, no es agradable para ellos, o sea, que haya cambios porque al final no se dan resultados. Yo les tengo que apoyar y hacerles ver que, joder, que se pueden ganar partidos, que pueden hacerlo mejor y que vamos a intentar, pues, ayudarles en todo lo posible. Vamos primero con los compañeros del online. Empezamos con preguntas, vamos el micro, por favor. Con preguntas para Tino. Por favor, Rémi, como dirás. Sí, con parer a Tino, buena tarde. Bueno, en principio, ¿qué circunstancias no se le han logrado para no contratar a Índico? ¿Qué si se dan ahora? Bueno, no... Bueno, cando se fixo a selección, no sé, un momento, pues, había un abanico amplio de entrenadores. E, bueno, por lo que sexa, pues, en ese momento non quedou na situación de decir, bueno, pues, este é o entrenador do Club Deportivo Lugo. Evidentemente estaba ahí, pero, bueno, entre todos pensamos que había otra opción e, bueno, nada máis. Está claro de que si ahora está aquí porque algo do que vimos no Brau, pues, deixou nos marca, retomamos conversacións con él e, bueno, después, bueno, está claro que o nivel de convencimiento que él tiña de que esto se podía traballar para sacar adiante, tiña, bueno, na videoconferencia que fixemos, tiña un conocimiento amplio da plantilla, tiña claro o que se podía facer para aproveitar o máximo as condiciós e facultades de cada un dos jugadores. Entonces, entonces, démonos conta de que realmente el Club Deportivo Lugo o coñecía muy ben, muy ben. Bueno, quizás un poco por lo que comentó él, de que, como estuvo ahí, podía llegar a oportunidade no caso de que hubiera algún cese de entrenador. Bueno, pues, chegou ahora o final e él realmente non o tuvo que pensar moito porque cree, porque entende de que vai ser capaz de xerar confianza os xugadores e liberarlos de esa presión que teñen ahora mismo, esa negatividad. Bueno, evidentemente, eso, en canto chegue o primer resultado de victoria, todos, todos, de victoria, non de victoria. O sea, cando chegue a primera victoria, que ten que ser en victoria, ou debería ser en victoria, pues, evidentemente, todo cambia. O xogador xa se siente máis liberado, pero que o que está claro que él viu que o equipo, a plantilla, o dá todo no campo, a nivel de esforzos físicos, de entrega, de compromiso, non vai xa guarda. Entón, eu entendo que todo eso vai ser suficiente como para estar ahí e por el pelexar, por ese, ahora mismo, que se ve moi distante, pero partido a partido iremos recortando para estar ahí a todo final. Presidente, o clube, vostede, como entidade, evidentemente, dentro de un punto de vista realista ou prioritario, intentar arrescortar todas as posibilidades, todas as opcións de manterse en fútbol profesional, pero contempla outro escenario, ainda ou ainda non? A día de hoxe, eu non contemplo nin eu, nin os que estamos no clube, nin os que estamos a traballar, contemplamos o segundo escenario. Claro, cando as matemáticas non nos den, evidentemente, tendremos que xa traballar nese escenario, pero ahora mismo, non estamos en fútbol profesional, vamos a traballar por manternos no fútbol profesional. Hola, buenas, presidente. Eu queria preguntarte por a etapa de Joan Carrillo, que ha sido moi breve, pero as cinco partidos, que crees que non funcionou ou que crees que se equivocou en lo que vosotros, a ver que si? Bueno, quizás non nos equivocamos todos, pero na etapa de Joan Carrillo, dous puntos de 15, o que está claro que non deu ca tecla para que isto funcionase, non podíamos alargar máis a etapa. Se ha hablado moitos dos últimos días, non por parte do club, pero sí, en rumores redes sociales, de un posible venta, de un posible novo estadio, non sei se queres decir algo a la ficción, ou esos temas todavía nos aparcas, hasta que se desfixiado de contigo. Bueno, o de la posible venta, llevamos todos os anos con a mesma música, e sobre todo, cuanto peor están as cousas, máis aparece a venta, máis aparece a hablar, aparecemos hablando de cousas, e isto e o outro, e que si para aquí, e que si para allá. Eu penso que tenemos que centrarnos en o que hai que centrarse, o trabajo do dia a día, sacar isto adelante entre todos, e o de la remodelación no estadio, pois já hai un proxecto preliminar, agora se está con a última revisión, e en breve, bueno, pois a ver que dice a xunta, conforme ese proxecto, se tira ya para adelante, a nivel de salá por fases, pero bueno, estamos trabajando en ello. ¿Perdón? Hola, presidente, buenas tardes. Buenas. Hablabais del ambiente espectacular, e así es que se vivió el pasado domingo, 5.070 personas, se vais a dar un pouco de continuidade a esas propuestas, a esas ideas a nivel social, para intentar generar el mismo o mejor ambiente nos próximos partidos en casa. Pois evidentemente, que sí que vamos a trabajar con diferentes grupos sociales, y bueno, os niños son superimportantes, porque la verdad que animan y bueno, ven el fútbol y el club deportivo lugo diferente a los adultos, y entonces, bueno, pues no están inmersos en otras situaciones, con lo cual vamos a procurar y a hacer movimientos para que un alto índice de los aficionados sean niños, y vamos a facilitarlo. O sea, que, después de ver la experiencia del otro día, tenemos que continuarla y ampliarla. Bueno, incidiendo un poco lo que acaba de comentar Álvaro, ¿qué televoa considera a Joan Garrido un término idóneo para salvación o 5 de febrero y el 5 de marzo estar casado? ¿Os resultados simplemente o trato comestidario o sujeito de trabajar? Bueno, primero, preguntas porque o incorporamos, ¿no? Sí, bueno, va y todo con la misma pregunta. Primero, ¿consideraban idóneo a Joan Garrido? Sí, considerámoslo idóneo como 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 muchos más entrenadores que 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 incorporamos bueno, después igual por lo camino si las cosas no salen, pues tenemos que tomar decisión pasado cinco jornadas bueno, vemos o resultado entendemos que no hay capacidad de poder millorar no nos podemos quedar de barzos cruzados evidentemente no hay más pero o efecto de la retratación de esta temporada considera como un fracaso casual bueno, cando cando alguien se equivoca nas decisións que toma bueno, si entendemos por equivocación que non se consiguen os resultados que buscábamos evidentemente claro que é un fracaso o sea pero hay cosas que ou situacións que non sabes como van a suceder hasta que vengo día a día como digo é un movimiento de mostras andando si os resultados desgraciadamente no fútbol non chegan non hai sensacións boas pois o equipo pois non responde temos que tomar solucións se hai xe xan catro cinco seis ou penso que nin é a primeira vez que hai catro entrenadores no club deportivo lugo e hai tamén clubes onde tuveron cinco ou seis ou vamos non creo que 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 más querríamos nos que que acertar no primer na primera opción de entrenador e que todo fora como a seda como saliu ano pasado pero non sempre non sempre é así eu penso que non vamos a calificar ahora outros hubo adestadores moi bons non non é para nombrar agora quizás vais a estadística xa hoes bueno unha última pregunta por a minha parte fora de catálogo que como está a situación de Xavi Torres se considera que a súa alineación pode dar a imaxe do club eu entendo xavi torres no clube sempre foi un ejemplo un exemplo desde que chegou aquí foi un referente estáo dando todo partido a partido cando cando participa un tema que pasó fai moitos anos e non pasou aquí no clube Portivo Lugo para min Xavi Torres mientras poda estar en disposición de xugar é o míster entenda que ten que xugar vai a xugar no clube Portivo Lugo a imaxe de Xavi Torres a refleixa no campo como partido pasado que foi o xugador que máis kilómetros recorreu de dos vinte tantos que xugar que participaron co cual non teño máis que decir o tema o xugador